Atado al yugo de ruda pena, por los caminos sin rumbo voy, la desventura me atocó en su cadena, del importuño sumisa que la voz hoy, todo el pasado formó una llaga, que me tortura y me empuja a ser mi ley, rumiando rabia por no manchar mi daga, aguanto todo tan manso como el buen. De sol a sol con mi sudor revés, los turcos que mi propia mano abrió, por ella mío todo fue, y así fue el premio a dar tu amor, frágil mujer mostró la hilacha en mí, yo presentí con penas otro año, mío, y al regresar de una jornada, mi pensamiento se confirmó. Y desde entonces la maletella, por los caminos me echó a rodar, quizás un día me cruce con aquella, y allí con sangre mi cese se apagará, vivo por ella que me hizo taranapa, después la vida paquera de querer, la misma daga me hará clavar la juampa, la misma daga será para los dos. De sol a sol con mi sudor revés, los surcos que mi propia mano abrió, por ella mío todo fue, y así fue el premio a dar tu amor, frágil mujer mostró la hilacha al fin, yo presentí con penas otra y yo, y al regresar de una jornada, mi pensamiento se confirmó.